Adonis TV Show de lunes a viernes de lunes a jueves de 6 a 8 que bueno oye si se ponen a ver el contenido que se hace aquí en Adonis TV Show no es lo mismo que sale como en todos los lados no aquí le metemos humor sarcasm y nos atrevemos a dar información real claro y no ponemos títulos sensacionalistas ni amarillistas como debe ser mi amor y si Adonis lo hace lo mandamos a que lo quite así mismo porque después la gente se mete mi amor y no encuentra lo que es antes lo hacían lo que pasa es que yo le daba una pelea lengua a Lisandro empezamos a caer a Lisandro pero Lisandro empiezan a llorar y a llamar les tengo una recomendación a ustedes ¿cuáles? cuando ustedes estén bebiendo mi amor no hagan en vivo a través de Instagram guarden el celular ay me coge con eso ajá si yo lo guardo pues mi amor resulta que mi amiga Jen Quesada la reina del Photoshop estaba haciendo un en vivo y le hicieron como una pregunta o le dijeron algo en relación al boli y a Isaura y ella lo mandó al diablo pero ya va el boli e Isaura hablaron de Jen Quesada en el mañanero en el mañanero ellos le recomendaron a Jen Quesada que abandonara las redes claro que abandonara la televisión pero no fue por sobrepeso porque estaba gorda porque se ve como una doña no 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 todo eso ella lo sabe que es así que se ve gorda que parece doña pero eso le afecta y cada vez que pasa algo ella hace como un en vivo ajá aunque ella responde así las personas en el en vivo le dijeron pero mira el boli Isaura te recomendaron esto y miren lo que ella le dice ah gracias gracias Raisa ah boli me mandó a dejar las redes Isaura me mandó a dejar las redes ay que linda mmm que linda ella Dios la bendiga pero ninguno apoyaron el tema ni el mío ni del de entonces que se maman ni me importa lo que diga boli ni me importa lo que diga Isaura ni me importa lo que diga ninguno de ellos que deje las redes ella que hace ella en las redes vamos a poner que hace ella en las redes priven fina en que ella sí en que ella era mejor bueno ella dice que Isaura debe dejar las redes porque priven fina y priven entonces Isaura yo también escuché que digo sí soy fina informada soy mardita no hablo mentira hablo la verdad soy fina soy mardita soy la comunicadora pero entonces me sorprende porque yo recuerdo como que esa niña Jen Quesada trabajó un tiempo con el boli en el mañanero de que fin de semana ustedes no recuerdan entonces claro hubo un proyecto que era los fines de semana y estaba ella entonces me sorprende que ella lo mande a mamarse un huevo a tanto al boli como a Isaura ella dice que no le importa nada ella hizo señas pues tú no lo oíste que ella lo dijo tú no lo oíste yo de que este pájaro metía ningún pi mi amor ella dijo el boli Isaura que me va a ver un pie sí exacto pero si no les importara yo ni siquiera responder eso ni leo tampoco esa pregunta la leo pero no en voz alta y a diferencia que hace Isaura en los medios que tú no haces mi amor por lo menos Isaura se levanta en las mañanas no resaca como tú que me imagino que después de un humo así te levanta a resaca no ella se levanta temprano para ir a un programa de radio mi amor a hacer su trabajo lo que tú deberías estar haciendo porque ya tú mi amor te ha dejado de vamos a decir de sonar yo no entendí señores como esa mujer soltó su carrera por disparate exactamente luego de que Jen fue tendencia muchas veces en todos los programas hablábamos de Jen Quesada de repente dejamos de hablar de ella ella como que se quitó entró en una etapa de depresión luego dijo que se iba a jondear por un río amenazando al marío o sea yo no entendí todo hablando de eso de la vuelta del marido que le iba a golpear que se dejaron que los papeles que le quitan el carro todo ha sido escándalo le dije exacto todo entonces no se puede ofender que está gorda no se puede ofender porque uno está para eso para uno hablar porque a mí que me importa que tú te agordes y te explotes no y que uno se entera porque ella lo publica porque ella lo expone porque si ella no utilizará las redes para ese tipo de cosas nosotros aquí no lo sabemos para que tú veas ella debe agradecernos a nosotros que la mencionamos todos los días y también que le agradezca a Isaúria Tavera y también que le agradezca a Bolívar Valera que se va a casar por cierto e Isaúria es la la wedding planner el boli se va a casar el boli se va a casar por segundo una boda de máximo 50 personas Isaúria es la encargada de hacerle la vuelta y yo me enteré como que también Amelia se iba a casar y que con el gallero en febrero en el mes de febrero oye y Santiago y Santiago y Jessica 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 señores oye eso se están honrando todas pues eso va a ser un podcast entonces si pasa todo eso claro exacto Jessica el gallero fulano fulano y cambiando de tema mi amor pero espérate ella volvió con el gallero pero ella fue a llegar a Blue Molly gastó 20 mil dólares de lo de ella no de lo de él nos dicen que él le dio una tarjetita y eso señau señores oigan una cosa será que volvió él en la gorda no 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 espérate ganó una cosa de gallo con el muerto de las tarjetas y la Louis Vuitton señores no se dejen engañar yo vi unas imágenes de ella con unas fundas en la mano en la Louis Vuitton tú vas y la cartera más cara te puede costar tres mil cuatro mil dólares ok no es decir que tú vas a venir en cinco en dos carteras vas a gastar 20 mil dólares tampoco no pero tú vas a comprar cuatro dos cosas y le ponen cuatro fundas yo hacía eso mucho Garl y yo mareábamos poníamos zapatos de buño para el busto si tú te acuerdas que la gente te vea hablando de eso porque estos trucos no son nuevos había una amiga de nosotros que trabajó en Tenerife un tiempo bueno creo que estaba contigo no fue también con Milciade no acuerdo como fue la abuela ella se tiraba por una tienda verdad italiana verdad ella compraba la ropa si verdad o que le daban el dinero compraba la ropa despachaba al cliente se regresaba devolvía la ropa le daban el dinero y la tienda se quedaba con una televisión como debe de ser ella es perra ella es perra y una que es perra también es tu amiga Mamikin Mamikin la hermana de Yailin claro Mamikin la que le entró en batapollo a tu amiga Fogón Fogón pues resulta que ustedes saben que Mamikin está acompañando a su pareja que es como que llaman feo que se hizo los panes aquí mariachi a mariachi parece como una fundepad y que los cuadritos mariachi la lleva a todos los lugares la lleva a todos los lugares estaban en una discoteca y ella se bajó a decirle de todo al público que estaba en la discoteca no porque él explicó en el punto de Jessica que él está enseñando a Mamikin esa era suerte a ser host porque él dice que no comprende que como contratan a personas para una discoteca y se sientan a beber a fumar y a beber y no comparten ni interactuar con el público él dice yo estoy llevando a Mamikin la estoy enseñando a expresarse con el público a involucrarla para que la gente realmente entiendan que ella puede ser talentosa porque ella lo que hacía era tomar usted acuerda el marido que ella tenía que le mandara champaña a lo que hacía tomar pues entonces vamos a ver y pelo a una amiga mía porque a ella también le gusta a la mujer a la Barbie vamos a ver como ella está aprendiendo a tratar al público vamos a ver señores ahí están viendo ustedes número uno como ella se refiere al público o se dirige al público que está ahí número dos ella ahí aclara y dice que va a presentar a Yailin en la actividad del día dos ella presentará a su hermana en el Provincial Center pero ella no puede insultar al público eso es lo que María H. le está enseñando ella está vendiendo con el público ella tiene una perelengua y eso que le está enseñando eso fue lo que le digo yo lo estoy enseñando para que ella entienda que está en un micrófono porque estas mujeres ya le digo a Génesis que se sentaban a beber y todo eso pero para ella ir a presentar a Yailin a Estados Unidos lo primero que tiene que tener visa pues ya no tiene es lo primero pues ya no tiene entonces ¿qué es lo que va a presentar? ¿qué es lo que está hablando? de hecho María H. se va a presentar o sea se va a Europa a presentar la gira de los últimos dos días del grupo Aventura y él dijo no me llevan a mi equipo que no tiene tampoco papeles para ir y para allá ay pero no me veas aparte ya no puedes salir aparte entonces no pero entonces él dijo yo me voy solo y vergüenza oye vergüenza a ti mamikín debería de darte tú decir que vas a presentar a tu hermana en los Estados Unidos en una actividad o algo después de todo lo que ha pasado entre ustedes aquí ¿me entiende? de toda la situación bochornosa de todo el asunto de que ustedes como familia no se apoyan entonces mi amor vergüenza te debería de darte pero bueno pero hay productores y organizadores quizás a lo mejor no es idea de ella quizás a lo mejor sea una estrategia de lo que están organizando ese evento para el morbo y todo eso miren señores cambiando de tema yo le quiero decir a ustedes que yo voy a celebrar mi navidad el mes que viene no voy a esperar a diciembre no pito espérate espérate ya va porque el mes o sea en el mes de octubre se celebra Halloween ¿verdad? y en el mes de noviembre se celebra Thanksgiving bueno entonces y en diciembre en verdad noche buena y feliz año pues a mí me dio la gana mi amor como a Maduro que va a cambiar la fecha de la navidad en Venezuela mi amor es que eso no se cambia la navidad en diciembre y si a él le da la gana de cambiar ¿qué hacemos? no que navidad en diciembre y como tú en octubre vas a celebrar el presidente Chávez le cambió la cabeza al caballo ¿a qué caballo? en Venezuela hay un ¿cómo se llama? un escudo un vacá no un escudo está el caballo blanco de Napoleón de Simón Bolívar ok él le puso tortícoles por eso que le puso que le volteó la cabeza porque dijo que no tenía que mirar para otro lado luego le puso la bandera también una estrella una estrella de más ¿verdad? eran siete ahora le puso ocho después dijo que hay que ponerle media hora de más al tiempo bueno pues entonces vamos a ver lo que dice Maduro en relación a la navidad en Venezuela en homenaje a ustedes en agradecimiento a ustedes voy a decretar el adelanto de la navidad para el primero de octubre arranca la navidad el primero de octubre para todos y todas llegó la navidad con paz felicidad con aquel escándalo y todos estos líos que él me dejó adelantado él está muy nervioso asustado está diciendo incoherencia yo creo que ya ya está demostrando que no está bien de la cabeza porque él no puede avanzar en esa fecha porque le dé la gana pero Crespo entonces mi pregunta es si vienen y ponen la navidad ahora en el mes que viene ¿qué vamos a hacer en diciembre? todo el mundo celebrando y uno qué no me imagino que intercambiará Halloween para el 24 de diciembre lo entiendo exactamente con una calabaza y uno vestido de vampiro y el 31 no sé el pavo es una tradición que viene de todos los años de toda la vida pero si hay de dar la gana de cambiarlo no eso no puede cambiar si hay de dar la gana de cambiarlo él no está bien él de verdad no está bien no está bien de la gana es lo que crees que hay alegría que todo está bien paz y alegría en Venezuela lo que deberíamos de hacer con él tú sabes que en diciembre ¿qué se cocina? el cerdo se le mete mi amor la puya la puya por culo entonces a él el cerdo por culo el cerdo por culo gracias